buenos días buenas tardes buenas noches marilón y hoy estoy con este pan debajo de la lengua porque es que a 24 horas de irme a madrid es cuando por fin he terminado las compras he tenido una semana de loco luego entenderéis por qué bueno si me estáis viendo con los parches porque me estoy desinflamando la cara vale pero bueno a lo que voy voy a retroceder en el tiempo al viernes pasado hoy estamos a lunes porque fue cuando empecé el blog y cuando empecé a hacer las compritas para que veáis un poco lo que me he comprado esta semana la verdad que ha sido una semana un poquito intensa no me he podido tirar de los pelos porque ya no me quedan pero es que resulta de que en mi coche le queda poco de vida vale ya me están muchos muchísimos fallos y ya me da cosa chale más dinero un coche que es del año 99 que tiene 25 años que como ya de la infancia me lo dieron mis padres y me ha visto crecer y me da pena pero es que ya el pobre está que no puede más así que llevo toda la semana de verdad mirando coche haciendo presupuesto pero bueno por lo menos ya tengo cosillas mirar y por lo menos ya tengo una solución otra parte creo que por los blogs no lo he dicho porque el último que hice fue el del apartamento de sevilla que lo dejaré por ahí por si queréis mirarlo era precioso y a lo que voy es que esta semana se estoy grabando el viernes pues el martes me voy a madrid de martes a jueves que tengo un evento y tengo una entrevista de un poco vale el evento en realidad como ya conozco un poco la gente no es mi primer evento y demás no me pone tan nervioso la entrevista del podcast y la primera que me hacen un poco la verdad que me pone un poco más nervioso en realidad los focos a mí no es diferente está grabando aquí solo entre comillas que estar grabando con una cámara delante otra persona preguntándote todo el rollo y al final focos a mí como diría la pantoja ya os contaré de eso seguramente también os grabé un blog y nada voy a seguir andando un poco por aquí que me venía la cartuja anda porque ya estaba que no podía más como podéis ver no traigo ni maquillaje hecha ni nada porque quiero dejar descansar un poco el tema de las ojeras que está grabando estos días muchos vídeos y se me recibe que me salen el tema así que nada marido y os voy a enseñar un poquito la cartuja mira qué bonito por favor ese es el pabellón que ahora es de de cómo se llama de la 11 a quien sea de sevilla me entenderá cuando digo que vengo andando desde vía pol es decir de aquí a vía pola y unos cinco kilómetros y pico andando y después cinco kilómetros y pico de vuelta vamos unos 11 pero me relaja muchísimo andar por las tardes y eso y hoy ya es viernes tarde no tenía ningún plan ni una café digo pues mira me voy a tirar la calle andar y que sea lo que dios quiera que me recojan y pasan que le pasan el sistema de la basura de aquí de sevilla voy al pabellón de la comunidad europea que es uno muy bonito sí con un cono con muchas banderas y demás porque claro antes era la comunidad europea y por dios que parece mayor dinosaurio entre que llego allí o no voy contando un poco también que estoy muy feliz porque llega ya los mil suscriptores aquí en youtube y aunque parezco tontería no es lo mismo que estar anotito aquí los suscriptores crecen mucho más lento tarde un año un año en llegar mil suscriptores en otro canal que tengo de manuel martes del finanza por si os da por verlo y aquí he tardado prácticamente semanas es verdad que los sol me han ayudado mucho y que ustedes os enganchéis más a los bloques a los vídeos normales y mira este es el pabellón de la comunidad europea bueno en realidad estoy por detrás vale por delante tiene unas banderitas pero es muy mono y bueno esto era una pedazo de avenida enorme yo voy tirando ya para el centro de sevilla otro día vendré aquí y si queréis dejarme los comentarios si quiere que os haga un buen tour de toda la cartuja pero me voy yendo ya porque hombre va cayendo un poco la noche y esta zona no es mala lo que pasa que se queda un poco sola porque aquí no hay vivienda son todos centros de empresas y demás y ahora voy al corte inglés de aquí de duque en el centro de sevilla porque quiero uno comprarme unos cascos de estos de toda la vida de cable de apple bueno porque me he comprado uno de los malos que me da igual que se demarca o no lo que pasa que el volumen mínimo es muy fuerte y no me gusta que tiene tanto volumen oídos entonces me voy a coger eso me acoge una libretita que seguramente me pase por el lejos parte de la ropa de lo que es el evento solamente me queda el cinturón vale porque tengo todo el conjuntito luego os cuento la idea de cómo me echó el conjuntito pero el cinturón no me convence los tengo todos azules o negros y quiero uno marrón a la catedral del consumidor nada mariloli me voy del corte inglés porque no encontró absolutamente nada de verdad ni los cascos ni que también me paraba a ver un libro que siempre me gusta un libro de que estoy investigando yo de la in garcía calvo que me encanta verdad porque yo me refiero a este tipo de libreta en cambio el diseño hace tiempo que no tengo comprado una y personalidad no va con mi sueldo para que vuelvo con qué vista me voy a contento porque por lo menos me he comprado la libreta en el alejo no es al final ninguna de las cosas enseñan pero era una muy elegante que también veía cinco euros y ahora enseño en el coche cuál es y porque el mensaje que lleva y nada seguramente mañana sábado vuelva porque es que me quedo sin el cinturón que me daba ya pereza para que te vea mentir y por otra parte los cascos los cascos que no me quiero que estoy viendo el burger king y acabo de mirar cuánto llevo en el contador de paso llevo ya 10 kilómetros andando para mí lo peor no es andar es ahora resistirte a los olores de la cena al burger king y todo el rollo pero no 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 me ubico a mi casa yo y por dios que este noviembre esto es la universidad de sevilla aquí estudio la carrera hace ya unos cuantos años y siempre me trae muy buenos recuerdos venía a ella la verdad y todo lo que me ha cambiado la vida desde entonces que me lo iba a decir que no lo sepa estudiar geografía aquí atrás pero nunca ejercicio la verdad después me fueron saliendo otras cosas a ver trabajando en el corte inglés y ahora mira en redes sociales al final estoy feliz con todo lo que me lleva a la vida porque yo fluyo y donde me lleve y no sé dónde acabará pero me estoy viendo todo el mundo de naranja digo que es esto y no me acordaba que era la nocturna la carrera nocturna de sevilla que es hoy y yo pensando en hincarme un más pollo vamos hay que hombre tengo por dios yo también me he hecho mi propia nocturna hoy en que me he hecho vamos ya voy cerca de los 11 kilómetros vaya romería del bar me me estoy haciendo vamos bueno voy a tener el coche la verdad que ha sido llegar y me han entrado ganas de llorar porque ahora cada vez que veo el coche me entran muchas ganas de llorar en serio es que más allá de la guasa lo estoy pasando verdaderamente mal en con el tema es más voy a intentar no está el día que se lo lleven mira si está fallando toda la bombita en serio bueno hoy han dado 12,75 kilómetros he quemado más de 1100 calorías de verdad lo necesito porque soy una persona que engorda y adelgaza demasiado rápido entonces me he dejado demasiado estos meses me he puesto más gordito y yo hombre no me he puesto muy muy gordito pero es verdad que yo engordo de barriga y no me gusta no me gusta me gusta sentirme bien conmigo mismo sentirme deportista y además que lo noto está la energía dejaré una fotito por ahí al lado para que lo veáis mejor pero al final he cogido esta libreta en el alejo que pone believe in you es decir cree en ti mismo y en la época en la que estoy de mi vida que quizás sea la más atrevida y la más no sé loca por así decirlo es cuando más necesito creer en mí mismo yo creo que todo el mundo debería creer más en sí mismo para que las cosas resulten y salgan tal como uno quiere así que elección del día cree en ti mismo y nada ya voy para casa y ya estoy en la realidad actual vale en el lunes hay que tener poca vergüenza para decirlo si os voy a grabar no sé que no he grabado nada el sábado fui con mi chico al corte inglés porque tenía que arreglar una cosa de una póliza y ahí al final encontré los cascos vale que no encontré el viernes por pereza por no preguntar si había en el almacén entonces bueno eso lo enseño ahora y decirlo simplemente por si me preguntáis que los parches que tenía al inicio del del vídeo son estos de la marca centella no perdón es que 1004 de centella que es coreana o dejar también enlace de compra en la caja de información y me desinflama mucho porque tengo que grabar ahora vale por eso me veis así si me veis un poquito alterado porque tengo muchas cosas café y siempre vivo el límite a lo que voy os voy a enseñar las compras que he hecho al final para que las veáis y le estoy un poquito de imaginación aquí en la cama con la colchita de angry birds os voy a enseñar primero la ropa que me voy a llevar al evento de madrid vale de por la mañana que es lo que más me urgía fui al factory aeropuerto de sevilla que hay muchas marcas que están muy rebajas y ahí me pillé esta camisa de álvaro moreno porque vi una foto que la dejaré por aquí de un modelo de álvaro moreno con un conjuntito que digo mira nunca me suelo por ese tipo de colores pero me gustó así que me he cogido esta camisa chale imaginación vale con todo plancha hito pero me costó como 25 euros y no recuerdo mal vale pero me parece muy bonita muy ponible para todo lo que pasa que el pantalón que llevaba el modelo es como de tiro recto y a mí no me gusta y me gusta que se ciñe un poco en mis piernas porque las tengo delgadita como yo tengo un poquito de culito pues así mejor entonces no me gustaba el pantalón de álvaro moreno me fui a lefty y por 16 euros me compré este pantalón que ya me lo veréis puesto pero se ciñe y se me hace como esquina y sabe y a mí por eso me gustó un montón después esto llevará un cinturón negro porque voy a acompañarlo con este bolsito que el blog que os hice de la ropa os enseño una maldita que me va a poner pero al final encontré este bolsito en el desti por creo que de 10 o 15 euros y me lo compré también y me parece monísimo también se le puede poner las asas largas pero no yo lo llevaré así vale como zapatos para que no haya visto el vídeo de la ropa del unboxing llevaré esta zapatilla de pepin que yo creo que hace un look muy interesante con esto de lo que me compré en el corte inglés que os dije son estos cascos así que ya os digo son los mejores se escuchan geniales y valen 19 euros pero lo amortizas vale con la entrada al iphone y por otra parte mira esto me ha llegado de home que también os dejaré el enlace de compra es una funda pero la funda es una batería externa vale veis aquí tiene un botón y tú esto lo metes en el móvil con este ganchito y te está cargando que no quieres cargarlo por lo quita entonces como que todo el día fuera sumo mucho la batería del móvil pues de esta manera me va a ir genial lo único malo es que mirad a la mínima que lo toca se queda como toda la grasa de la piel y eso no me gusta nada pero bueno también os lo enseñé en el vídeo de la ropa esto vale que es un arito de luz que me lo lleva por si hay alguna zona donde esté más oscura pues se verá bueno más allá de esas compritas la verdad que el asunto del coche sigue un poco ahí ahí deciros que es que mercadona no tenía otro día otro momento de sacar sus tres novedades de fragancia y de maquillaje que justo la semana que yo me voy a madrid esto llamando atención al cliente esta mañana me han dicho que por ahora no hay estocaje o por lo menos no ha llegado ni a sevilla ni alcalá o a los mercadona que yo he preguntado así que me estoy viendo mañana en madrid buscando por la tarde un mercadona para poder grabar las novedades y seguirme por allí por instagram porque lo subiré no sé si haré un vídeo de youtube del car rusia que han sacado mariloli ya está porque el skin care y el maquillaje que voy a llevar a madrid os lo enseñaré en el siguiente blog vale gusta este vídeo un poco improvisado y hayáis visto también un poquito de sevilla y nada suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo